esta es la voz de américa los seguidores de facebook live bienvenidos hoy desde la casa blanca con la directora de comunicaciones el en aguirre el en un placer tenerte con nosotros bienvenida muchas gracias gonzalo por esta grata invitación el en a través del vicepresidente mai pen cual mensaje inequívoco desea enviar el presidente donald trump a latino américa ciertamente el presidente está gozando viendo la visita del vicepresidente trump a latinoamérica la región que él considera tan importante para poder consolidar todos los intereses y los valores que compartimos como países miembros de este hemisferio tan importante eso tiene que ver con seguridad nacional tiene que ver con los valores que nos usen como mayormente países democráticos y también que todos unidos tenemos que ayudarnos el uno al otro para enfrentar los retos que a tanto padecemos que tiene que ver por ejemplo con el narcotráfico con el terrorismo internacional y desde luego con los países que están luchando en contra de sus pueblos en contra del proceso democrático como vemos concretamente con venezuela ahora cuál es el mayor desafío que eeuu se encuentra en la región bueno los desafíos que uno siente es ciertamente son desafíos que sienten otros países y tienen que ver con acuerdos comerciales que no son justos tienen que ver con desafíos que tienen que ver con el narcotráfico tiene que ver con el crimen organizado tiene que ver también con lo que podemos ver es problemas de inmigración que tanto eeuu como otros países también los sufren y son retos importantes pero eeuu sabe que siendo líder no quiere decir que uno trabaja solo todo lo contrario hay que trabajar en conjunto y estamos confiados que con nuestros países vecinos aliados al fin todos en términos generales con algunas excepciones como el régimen de nicolás maduro el régimen de raúl castro uno mira que si hay un movimiento para trabajar en conjunto para buscar soluciones que benefician a nuestros pueblos el mencionaste inmigración seguridad narcotráfico como uno de los grandes desafíos centroamérica sigue siendo no solamente un aliado sino también una región de mucha preocupación para eeuu el vicepresidente mike pence llega a panamá en donde china ha hecho muchas inversiones crees tú que esta visita envía un mensaje de que eeuu desea retomar su supremacía en las inversiones en la región ciertamente eeuu mira a centroamérica como una región muy importante para lo que es la seguridad nacional pero también una región en donde los pueblos compartimos mucho de los valores tan importantes que tiene que ver con lo que es una economía próspera que ayuda a la democracia que ayuda al individuo poder sobresalir de una manera muy puntual entonces estamos apoyando muchos esfuerzos que tienen que ver con ayudar a las pequeñas empresas que tiene que ver con ayudar a los gobiernos a trabajar en conjunto con responsabilidades con partidas que tenemos con como con el narcotráfico y la violencia que tanto afecta y tanto asusta y que afecta también en lo que es la inmigración ilegal pueblos que huyen de sus casas de sus hogares y que realmente es una pena que eso sea pero trabajando todos en conjunto podamos buscar una solución que sea diosquiera pacífica tanto el presidente donald trump como su vicepresidente de gira en latinoamérica mike pence se han referido helen al tema de venezuela qué representa venezuela para eeuu cómo piensa enfrentar el desplome de su institucionalidad ciertamente vemos que el presidente trump está decidido a darle el apoyo indispensable al pueblo venezolano que busca cómo restaurar la democracia tanto tú gonzalo como lo que es la voz de américa estado reseñando lo que ha sido un pueblo valiente buscando cómo restaurar la democracia y que ha corrido sangre por las calles por culpa de la dictadura de nicolás maduro y hay que decirlo también por la interferencia del gobierno cubano en los asuntos venezolanos eeuu está apoyando al pueblo de venezuela pidiéndole al régimen de maduro a que busque como echar para atrás el reloj y buscar el camino democrático de nuevo y que deje de manipular a su pueblo un país como venezuela que ha sido un país tan rico tan próspero y ahora vive el pueblo mayormente en miseria importando comida cuando ha sido un país tan rico en lo que tiene que ver con agricultura en lo que tiene que ver con y eso es realmente es una pena como uno mira como este país que se está militarizando cada día más no sólo para aislarse del mundo pero se está militarizando en contra de su pueblo y eso es lo que más preocupa al presidente trump el presidente de colombia juan manuel santos advirtió o comentó al presidente mike pence que latinoamérica no estaría dispuesto a una opción militar para el debate en la casa blanca el presidente trump ha sido muy claro que no descarta ninguna carta que está puesta sobre la mesa pero también ha sido muy claro que eeuu busca un camino pacífico para la paz de venezuela y para el regreso y el inicio de nuevo al proceso democrático ningún país normal busca una opción militar como primera opción eso siempre es la última que se usa pero desde luego la estrategia del presidente es apoyar al pueblo a encontrar un camino pacífico a pesar de que el gobierno venezolano ha buscado un camino criminal y violento en contra de su pueblo que puede ofrecer latino que puede ofrecer estados unidos a latinoamérica para combatir a grupos terroristas a los cárteles de la droga ciertamente disculpa pero tenemos un helicóptero que está hablando muy cerca y creo que produce mucho ruido pero si te entendí bien la pregunta estados unidos está buscando apoyar a los pueblos para combatir en lo que es el narcotráfico y el terrorismo internacional que todos se han unido para trabajar como una corporación multinacional en contra de los pueblos pacíficos en contra de lo que de los que buscan restaurar y fortalecer las comunidades y las familias de una manera muy particular más bien dividen y destruyen a la familia y eeuu está dispuesto a trabajar con los países vecinos particularmente en centroamérica y con colombia para buscar caminos en donde podamos ir ayudándonos a través de acuerdos comerciales entre otros para enriquecernos ayudarnos apoyo en aquellas instituciones democráticas que realmente pueden combatir con ejemplo y con ciertos recursos económicos a esa tendencia hacia la violencia y aquellos que buscan enriquecerse a través de la droga ilícita entre otras cosas estamos muy claro que es un reto muy importante pero estamos también claro que hay que ayudar a países que padecen como eeuu del flagelo de ms 13 que hemos visto que los últimos seis meses y medio el presidente trump a través del departamento de justicia ha podido lanzar muchas redadas muy importantes pero no sólo eso lo que concierne pero sino también eso que concierne en otros países y estamos dispuestos a ayudar en comunidad hemisférica para ayudarnos a todos poder salir de este flagelo ahora que habla de comunidad hemisférica luego de 12 años de distanciamiento si se quiere empiezan a soplar buenos aires como dice su propia capital en argentina que se puede esperar de la visita del vicepresidente mike pence argentina que se puede esperar de esta nueva era de relaciones cordiales bueno esta nueva era de relaciones cordiales tiene que ver mucho con el cambio político que ha experimentado argentina en donde regresa al apoyo a sus instituciones democráticas y en donde se respalda ese proceso de ayuda al comercio a la agricultura el acuerdo el presidente trump ha sido muy claro que él apoya todo lo que es los acuerdos bilaterales cara a cara país a país en donde eeuu puede salir ganando pero también el país con quien negocia puede salir ganando en este caso por ejemplo podemos ver que en argentina hemos estado hablando sobre la posibilidad de poder abrir nuevos caminos en donde hay un intercambio entre ambos países en lo que tiene que ver con la agricultura muy importante pero no sólo hacia ellos sino en otros países también y esto refuerza las las relaciones entre los gobiernos porque apoyan a nuestros pueblos cuando el presidente trump dice eeuu primero en lo primero también que diría el presidente de argentina también argentina primero el pueblo argentina primero lo que pide el presidente de panamá también para los panameños y ciertamente lo que pediría el presidente santos para los colombianos entonces con ese concepto tenemos algo una base muy en común donde queremos salir todos adelante de una manera próspera pero también de una manera justa para ambos yo creo que eso es lo tan importante porque también demuestra un respeto hacia los pueblos y eso es lo que buscamos colombia uno de los mejores aliados de eeuu en la región él enseguida reforzándose esa alianza como ve eeuu el impacto directo que está causando venezuela a colombia principalmente en la frontera donde supuestamente operan grupos paramilitares grupos terroristas el problema entre el problema fronterizo entre venezuela y colombia lastimosamente no es nada nuevo es algo que lleva muchos años andando y preocupa muchísimo eeuu está observando eso con gran preocupación y ciertamente ha sido una de las conversaciones tan importantes que se han tenido en estos días y estamos monitorizando y mirando a ver qué se puede hacer trabajando siempre respetando desde luego la soberanía de los países particularmente colombia en este caso en donde podemos ver qué podemos hacer qué se puede hacer para trabajar en conjunto pero también yo creo que estamos viendo una nueva era en donde también estamos viendo el resurgir de la importancia de la organización de estados americanos en donde en conjunto con el liderazgo estadounidense estamos hablando sobre tantos temas y retomando tantos temas que son tan importantes como tiene que ver el caso de venezuela y el apoyo al pueblo venezolano sobre ese tema de la oea continúa estados unidos apoyando a la oea como organismo hemisférico para resolver problemas regionales ciertamente estamos viendo en la oea que podamos tener una plataforma muy importante para hablar sobre tantos temas que nos conciernen a todos que tiene que ver con la educación que tiene que ver con la salud pública que tiene que ver con la seguridad nacional que tiene que ver cómo combatir el narcoterrorismo y ciertamente cómo dar apoyo a las instituciones democráticas lastimosamente el régimen de nicolás maduro ha dicho que quiere retirarse retirarse de la oea y ciertamente si estaba allí solo para burlarse de ella mejor que así sea pero lo mejor de todos los casos sería que el pueblo venezolano pueda decidir por sí solo y uno pensaría que el pueblo venezolano que ha sido un pueblo que apoya la democracia que está luchando por la democracia hubiese querido quedarse y permanecer en la oea eeuu apoya por nuestros hermanos vecinos en el hemisferio integrados en la oea y ciertamente estamos dando apoyo y lo vemos como una organización muy importante con quien seguir trabajando el vicepresidente mike penn si tú lo estás ratificando llega con ese mensaje muy fuerte de comercio libre comercio sin embargo cómo podríamos conciliar ese mensaje helen con las críticas que el presidente donald trump ha hecho a tratados en la región como es el caso del tratado del nasta el tratado de americano el tratado de libre comercio te tengo que decir o sea el tratado de libre comercio tiene tantos años que nos ha modificado que no sea ni a beneficio de eeuu ni a total beneficio para para méxico tampoco en lo que tiene que ver con acuerdos laborales en lo que tiene que ver con la propiedad intelectual en fíjate que cuando se firma cuando se firma el tratado de libre comercio nasta como con las siglas en inglés los teléfonos celulares no existían las compañías modernas de hoy en día han tenido que evolucionar enormemente dado también el beneficio de lo que es el mundo tecnológico pero el tratado de libre comercio nasta no ha evolucionado para nada entonces realmente todo tratado tiene que tener su momento de una modificación y eeuu está trabajando inteligentemente pacíficamente y en compañía de el gobierno de méxico como el gobierno de canama canada para reforzar nasta a beneficio de los tres países en términos generales que es tan importante que sea beneficioso para los tres para que realmente tenga peso porque si va a ir en contra de los intereses de uno pues realmente no quiere decir que va a poder ser prolongado o sea creo que las críticas que se han hecho han sido mal entendimiento por parte de aquellos que no han entendido la postura de eeuu pero ciertamente méxico y canadá han ido a la misma mesa con eeuu porque ellos sí han entendido que lo que quiere el presidente trump es mejorar el tratado de libre comercio y no descartarlo porque sabes esos tratados comerciales también existen tratados comerciales con perú y con varias regiones de américa latina hay hasta cierto punto cierto temor de que estos tratados vayan a ser el nuevamente vayan a ser revisados por el presidente donald trump hay algo sobre esto en la casa blanca se está hablando sobre eso es algo de lo que el vicepresidente hablará no te puedo decir no puedo anticipar ni hablar anticipadamente a lo que podrá decir el vicepresidente pero estos acuerdos comerciales por ejemplo lo que se está tratando con lo que se va a tratar con argentina por ejemplo son de esos que son a beneficio del pueblo argentino no es ir en contra sino al igual como el tratado de libre comercio con méxico y canadá nafta es para reforzarlo para mayor beneficio para ambos países porque si estos acuerdos comerciales no tienen ese buen balance en donde ambos países realmente salen fortalecidos y ganando realmente no sirven entonces lo que estamos buscando es cómo podemos mejorar y cada país aporta lo suyo y ciertamente estamos viendo que lo que han pedido los países latinoamericanos que ellos quieren en estos acuerdos comerciales han sido realmente normales y bien vistos en gran parte por parte del gobierno del presidente trump muchísimas gracias el enanguerre directora de comunicaciones de la casa blanca somos la voz de américa más de 61 millones de seguidores a lo largo y ancho del continente nadie lo hace mejor gracias por haber estado con nosotros en facebook live gracias a ti gozal gracias